Hola Diego amigos, vamos a aprender a dibujar a Timba Vamos a empezar por el pelo Timba es uno de los amigos de Minecraft Ahora vamos a hacer el pelo de la frente Y vamos a hacer las gafas Los lentes de sol que tiene Timba La oreja Y continuamos con el pelo y vamos a hacer la cara Vamos a hacer la boca Los dientes, lo hacemos sonriendo Continuamos con el pelo y el cuello Tenemos muchísimas imágenes de Timba Diferentes, espero les guste este Timba Vamos a hacer los brazos Vamos a hacerle un guante Vamos a hacerle empuñando la mano Continuamos con la camisa Un poco más corta que la otra Vamos con el otro brazo Vamos a hacerle empuñando la mano Vamos a hacerle un guante Que es lo que ustedes tienen que hacer Darle like al video si les gusta Ahora vamos a hacerle una pantaloneta No nos sale como con unos calzoncillos O unos boxer Pero aquí le voy a hacer una pantaloneta Y vamos a hacerle las piernas Las medias Las medias Vamos a hacerle las medias Y vamos a hacerle como unas chanclas Listo, ahora vamos a pintar Ahí nos faltaban unos detalles que tiene en la camisa Vamos a hacerle muchas flores No se va olvidando ese detalle de las flores En la camisa Listo, ahora si vamos a pintar Vamos a empezar por el pelo Con un color azul claro O celeste Que es el color Del pelo de Timba Recuerde que ya hemos hecho a Minecraft A Minecraft.exe A Fledvega A El Trojino A Raptor A Miquelino Lo hicimos hace poco también Estamos pintando todos los bordes Y tenemos pendientes otros dibujos también de los amigos de Minecraft Por ahí Que poco a poco iré haciendo Y otros personajes que ustedes me han pedido Y por cierto tengan mucha paciencia Porque son muchos los personajes que tengo que hacer Y pues obviamente hay que hacer los personajes que más gusten Y pues los de Minecraft Los de los amigos de Minecraft Han gustado mucho Así que Vamos a seguir haciendo dibujos de De Minecraft De los compas Ya vamos a terminar Vamos a darle una última repasada Listo Vamos a pintar las gafas De color negro Primero voy a hacer Estas líneas Que van a ser el brillo Quiere decir que En esas partes No voy a pintar Lo voy a dejar así De color blanco Porque va a ser El brillo De esta manera Ven como queda un efecto de brillo Y listo Ahorita vamos a pintar La cara Con un color Durazno Prismacolor Junio Pasamos por la frente Va tomando vida Nuestro Amigo Timba No sé si soy Un youtuber Timba No sé Vamos a terminar Con la cara La oreja Si les gusta Como está quedando Este dibujo Esa es la primera vez Que están viendo un video En el canal Y les gusta Esa clase de dibujos Y como está quedando Este Como está quedando Timba Pues Suscríbanse Al canal Activen la campanita Para que no se pierdan Para que no se pierdan Todos los videos Que subo todos los días Recuerden que en el canal Hay más de 750 videos En estos momentos Vamos a pintar El cuerpo Vamos a pintar los brazos Brazo derecho Brazo izquierdo Y vamos con las piernas Si quieres comenzar Vamos a pintar La camisa Vamos a empezar Por los detalles Por las florecitas Que tienen Esas flores Y las vamos a pintar De amarillo En otras imágenes Tenía otros estilos Y otros colores Ya en este caso La voy a pintar De amarillo Esto ya vamos a terminar Con las flores Ahora vamos a pintar El fondo de la camisa De color rojo Teniendo cuidado De no pintar Las flores Ya pintamos Todo el lado derecho Vamos ya Con el lado izquierdo De timba También hicimos A micrath Mitad normal Mitad .exe A michelino Que es la fusión Entre minecraft Y el trogino Y los guantes También son de color rojo Esto si lo vamos A esta parte Lo dejamos de blanco Y Vamos a terminar Vivo amigos Con mucha facilencia Un gran like Si les gustó Un me gusta Si les gustó El video Ahora vamos a pintar La pantaloneta Con un rojo Amapola Rhythmacolor Que suena interesante Que suena interesante Ya solo nos queda pintar Las chanclas Que tiene Y terminamos con Timba Listo Listo Vamos a pintar Las chanclas Con un color Naranja Claro Normal En este caso Las medias Las vamos a dejar De blanco Listo Listo amigos Listo amigos Hemos terminado Por fin Con timba Pero les gustó Listo amigos Y nos vemos en un Próximo video Bye 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 Amigos Tomamos Listo